Bien, estos ejercicios los vamos a empezar a aplicar desde el traste 3 en adelante Vamos a hacer así El traste 3 con el dedo índice 4 con el mayor 5 con el anular 6 con el meñique Vamos a empezar a hacer el ejercicio sobre una cuerda y empezamos a bajar enseguida Por ejemplo Traste 3 Traste 6 Traste 4 Traste 5 Nos queda así De repente también podemos intercalarlo con este Traste 3 5 4 6 Y también este otro Que es 3 3 4 6 5 5 5 6 6 6 Gracias por ver el video.